Una de despecho en Yaracuy. ¡Wow! ¡Es despecho en Yaracuy! ¡Es despecho son! Y era una PEA colectiva. Fuimos a tocar a Yaracuy. Llegamos al hotel. Hotel cinco estrellas del sitio. Papi Mermelada Boncha. Mermelada Boncha. Aquel lujo. ¡Pleno auge! Y el hotel tenía una discoteca enfrente. ¡Uy! Entonces viene y llegamos todos rascados. Dice el portero, hermano, ustedes no pueden entrar así en ese estado. Y vine yo con el que era manager en ese momento. ¿Tú no sabes quién soy yo? No, vámonos para el hotel. Y a lo que vemos así, había una puerta. De la discoteca por un lado, que era una puerta... De emergencia. Y nos metimos en la discoteca. Y como sabíamos que estaba el verguero afuera, enfrente, salimos nosotros y le dijimos al portero, hermano, ¿qué pasó? Hermano, nosotros tenemos una mesa ahí. Y ellos vienen con nosotros. Son nuestros invitados. Y el tipo nos miraba. ¿Y estos cuándo entraron? No, que no sé qué vaina. Y hemos pasado a la discoteca. ¿Cómo te sentías tú, marico? Yo estaba depresivo porque no era solamente que me había dejado, sino que yo... Mis despechos eran como que, verga, qué bolas las mujeres. ¿En qué piensan? Y entonces las gogo dancer, que se meten conmigo en la piscina. Ay, gordo, ¿qué pasa? Pero yo tenía un peo con esas gogo dancer. Y era que ellas eran muy vagabundas. Se decía, inclusive, hasta que cobraban, pero a mí no. Ni me cobraban, ni me lo daban ni un coño. Entonces me daba rechera porque yo quería pagarles para coger las toas y no me lo daban ni con plata. Era que la manager, que era la que les pagaba el show, no les dejaba que me cobraran ni nada. O sea, se pueden cobrar en medio mundo, pero a Pipo no, porque después se nos caga el negocio.